Hicimos un vivo sobre un taller de canto, ya que yo hace más de 14 años que estoy a cargo de uno que pertenece a la Comedia Municipal de Partido de la Costa. Y hablando con Gustavo Romagnoli nos pareció interesante poder llevar esta disciplina a las casas como para, bueno, no solamente aquellos que no pueden venir ahora a concurrir, sino también para aquellos que nunca estuvieron en un taller y ver qué es lo que se hace, cómo se trabaja y que aprendan un poquito para poder, entonces, poder cantar y poder ver cómo se desarrolla esta técnica vocal, respiratoria y con mucha alegría sobre todo, porque el canto despierta esto, nos llena el alma como cualquier actividad artística. Así que, bueno, la verdad que estuvo re lindo, re dinámico. Yo estaba un poquito nerviosa porque no es lo mismo estar en un aula con los alumnos o cuando vienen a mi casa en forma particular, acá con el teléfono y donde, si bien veo quienes se conectan, no los puedo ver cara a cara. Entonces la idea era trabajar los ejercicios y que los repitan en casa. Y después convoqué a algunos alumnos míos que estaban siguiéndome para que canten un pedacito de una canción. Y la verdad que, bueno, resultó hermoso, maravilloso volver a encontrarnos a pensar que sea con una pantalla. Así que fue una hermosa forma de estar cerca de la gente. Y, bueno, creo que si volvemos a hacerlo, la gente se va a seguir enganchando. Así que, bueno, nada. Si se llega a volver a repetir, seguramente va a estar en la grilla. Bueno, me despido y les mando un abrazo. A quedarse en casa y a cuidarse.